2021 año por la recuperación del derecho a la educación hola nos encontramos nuevamente hoy veremos un nuevo tema en su clase de matemática con la profesora fabiola cadena hoy continuaremos lo que dejamos pendiente en la anterior clase la segunda parte de regla de tres compuesta para el curso sexto de primaria comencemos regla de tres compuesta segunda parte recordemos una regla de tres compuesta se compone de varias reglas de tres simples aplicadas sucesivamente esto con el propósito de hallar nuestra incógnita en base a varios datos estas pueden ser aquellas con dos proporcionalidades directas o con una proporcionalidad directa y otra inversa para ello utilizaremos la propiedad fundamental de las proporciones el producto de los extremos es igual al producto de los medios en esta segunda parte veremos aquellas reglas de tres compuesta con una proporcionalidad directa y otra inversa acá podemos observar que tenemos la columna con nuestra variable relacionada con la segunda y también con la tercera y acá tenemos una directa y otra inversa resolvamos el siguiente problema en cuatro días seis impresoras han impreso 100 libros cuantos días tardarán en imprimir 50 libros si tenemos cuatro impresoras bueno tenemos que ordenar los datos tengo días impresoras y tengo libros acomodo las cantidades me dice que en cuatro días seis impresoras seis impresoras seis impresoras han impreso 100 libros cuantos días tardarán aquí está mi incógnita cuantos días tardarán en imprimir 50 libros si tenemos cuatro impresoras bueno antes de resolver debemos tomar en cuenta los tipos de proporcionalidad que tenemos unas que son directamente proporcionales y otras inversamente proporcionales las directamente proporcionales son esta comparativa de dos cantidades cuando una aumenta la otra también si una disminuye la otra también en el caso de inversamente proporcionales es si una aumenta la otra disminuye y si una disminuye la otra aumenta eso lo vamos a revisar acá haciendo la comparativa dos a dos días con impresoras días con libros y por qué siempre con días porque ahí se encuentra nuestra incógnita revisemos días con libros si tengo más días para hacer este trabajo tendré la posibilidad de tener más libros o menos libros tendré más libros esto significa que me encuentro en una situación de proporcionalidad directa ahora comparemos días e impresoras bueno acá podemos revisarlo de la siguiente manera si tengo menos impresoras necesitaré más días o menos días para hacer este trabajo si hay menos impresoras necesitaré más días entonces acá nos encontramos con una proporcionalidad inversa ahora la que es directa tengo que copiarla tal cual estas razones se copian tal cual pero acá yo tengo una inversamente proporcional entonces corresponde que esta la copie de forma invertida al copiar voy a tener de un lado de la igualdad a esta expresión y del otro lado de la igualdad el producto de estas dos razones teniendo en cuenta en invertir esta entonces tengo 4 entre x igual 4 entre 6 por ya la invertido 100 sobre 50 realizo el producto tendría 4 entre x igual a 400 sobre 6 por 50 esto es 300 y si hago la simplificación aquí tendría entonces 4 entre x igual a 4 entre 3 aplicó la propiedad aplicó la propiedad fundamental de las proporciones que me indica que el producto de los extremos es igual al producto de los medios voy a continuar en este otro lado 4 por 3 es igual a 4 por x 4 por 3 me va a dar 12 la pregunta es que el número tendrá que ser x tal que multiplicado con 4 también me de 12 porque la igualdad debe mantenerse y ocurre que x no tiene de otra más que ser 3 entonces ya tengo la respuesta a mi problema 5 significa que se tardarán 3 días en imprimir los 50 libros con 4 impresoras esta proporcionalidad es una regla de 3 compuesta con proporcionalidad directa e inversa hoy aprendimos algo más sobre regla de 3 compuesta vimos un segundo caso pero existe un tercero puedes investigar y averiguar cómo resolver este tipo de problemas continuamos practicando con ayuda de los textos de aprendizaje nos vemos en una siguiente clase hasta luego 2021 año por la recuperación del derecho a la educación 2021 año por la recuperación del derecho a la educación lávate las manos permanentemente cuídate y cuida a los demás 9 cada vez 2 2 2 3